Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en directo a través de Radio Cristo Rey, mi nombre Jorge Martínez, y en esta ocasión me acompaña. Dulce Teresita, y estamos aquí transmitiendo desde Radio Cristo Rey. Pues fíjate que una tarde muy especial, nublada aquí en la ciudad de León, Guanajuato, siendo las que la una de la tarde, es la una de la tarde, y en otro lado del mundo pueden ser las nueve de la noche, las diez, once, ¿Qué te parece? Si presentamos a nuestro invitado el día de hoy, nada más, nada más, padre Carnitos, hasta Roma, ¿Cómo se encuentra? Buenas noches. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes para ustedes, y buenas noches para acá, al otro lado del mundo. Escucha raro decir eso, porque. Sí. Realmente, realmente para nosotros, bueno, para para mí que yo vivo un horario, digamos, distinto, siempre cuando cuando saludo a mis amigos, a mi familia, pues siempre es un horario muy muy diverso, ¿No? Y es algo muy curioso, algo muy curioso tanto para la gente de allá, como para la gente de acá. Por ejemplo, ahora estoy realizando una una experiencia de de pastoral en el norte de Italia, en una parroquia que está cerca de una ciudad que se llama Treviso, la ciudad, el pueblo se llama Olmi, y la gente me pregunta Olmi, Olmi, O-L-M-I, Olmi, se llama este pueblito, y la gente me pregunta sobre el horario, ¿Qué horas son en México, no? Mientras yo celebro la misa acá a las ocho y media de la mañana del domingo, en México apenas están yendo a la cama a dormir, ¿No? Entonces, digamos, es algo muy curioso, tanto para la gente de allá como para la gente de acá, ¿No? Sí, bueno, voy a presentar porque no lo he hecho, yo soy el padre Carlos de Serra Hernández, tengo cinco años de haber sido ordenado sacerdote, el día veintinueve de junio del dos mil diecinueve, allí en la catedral de la madre santísima de la luz, el señor arzobispo don Alfonso, me me ordenó sacerdote, y me mandó en ese mismo día, me nombró vicario, en el Santuario Motivo Nacional de Cristo, Rey de la Paz. Allí estuve prácticamente tres años, y luego ya me dio un nuevo destino, ¿No? Que ya más al rato platicaremos, pero ustedes se van a preguntar. Soy originario del del municipio de Ocampo, de Ocampo Guanapato, de la parroquia de San Juan Bautista, a la que siempre estuve muy muy conectado en unido. Entré al seminario el quince de agosto del año dos mil tres, tenía en ese entonces trece años, y bueno, hice la experiencia del seminario auxiliar en San Felipe, seminario menor, en la preparatoria de, en, en, allí en Romas de la Trinidad, el curso introductorio en la medicina de Cristo Rey, un año, eh, luego tres años de filosofía, comencé la teología, luego me fui a año de pastoral, al seminario menor, y luego regresé a, a, a concluir teología, en el dos mil dieciocho me murieron otra vez al, al seminario menor, que tenía que pagar todas las que, las que había hecho, ¿verdad? Eh, y después ya en el dos mil diecinueve, dos de febrero de dos mil diecinueve, me ordenaron diácono, y luego en junio solamente hice casi cinco meses de diácono, y ya fui ordenado, ordenado sacerdote, ¿verdad? Bueno, pues nada más y nada menos que ahí estamos conociendo parte importante del padre Carlos que se encuentra en Roma, ¿cierto? Eh, padre, a ver, tienes una pregunta por, por hacer, tienes muchas, me dice, a ver, yo quiero conocer al padre Carlos, quiero hacerle, eh, tantas preguntas, dije, a ver, bueno, ¿cuántas alcanzamos? Y todo. Echale. ¿Qué hace en Roma? ¿Qué es lo que estudia? ¿Qué es lo que, pues por ahí ya hemos visto que ha publicado varios artículos en Radio Cristo Rey también? Y, y nos gustaría saber qué es lo que estudia usted. Bueno, también allí hacer hincapié de que ya tiene también tiempo, eh, escribiendo para Gaudium, para el periódico también de Arquidiócesis, nuestros hermanos en comunicación, y la verdad es que sí, sí dijimos, guau, sí se discute, y por eso es el motivo incluso de esta entrevista, porque luego lo dejamos de peliches, a ver, padre, también con nosotros muchos, y creo que es una parte muy importante, una, una cuestión que en lo personal yo lo puedo decir, es una cuestión de sencillez que tiene, una forma de, de, en cuanto al padre Marcos, el vocero, y, y encargo de comunicaciones, le, le dijimos, eh, nos gustaría esto, así, 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 ¿cómo ve, comunique? Dice, sí, ahorita le hablo, ya me, luego, luego me dice, ya me dijo que sí, yo, guau, entonces, luego, luego fue la forma de cómo el contacto, dije, qué padre, y la verdad es que, eh, por eso es el reconocimiento también, sobre todo con usted, padre, de, de esa sencillez, de esa forma de gratitud, de, 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 cómo le podríamos decir, como de humanidad, ¿no? De decir, qué padre que, siendo una persona que está en un alto nivel de estudios, de experiencias, de cosas bien bonitas, sea tan humilde. Padre, ahora sí regresamos a la pregunta de. No, sí, gracias, mira, eh, yo estoy estudiando, eh, aquí en Roma, la, una especialidad, en historia, historia de la iglesia, prácticamente, ¿no? Eh, pues prácticamente te prepara la, la universidad para, eh, pues ser historiador, ¿no? Pero en el ramo de la historia de la iglesia. Esto es un, es muy necesario porque, pues prácticamente nosotros necesitamos conocer, o saber también, que la iglesia es, forma parte de un sistema social. Entonces, eh, al estudiar historia de la iglesia, yo en este momento, después de haber estudiado filosofía, teología, en el seminario, pues ahora hago una especialidad en, en historia de la iglesia, para poder explicar de una manera, eh, ordenada y correcta, ¿verdad? Poder también interpretar algunos de los movimientos más importantes en dos mundiales, en los que la iglesia se ha visto inmiscurida, ¿no? Y esto, eh, es importante porque, pues hay que entender también, eh, como, como la iglesia se ha ido formando, porque la iglesia finalmente está formada por nosotros, seres humanos, que, eh, somos gente finita, o sea, tenemos un fin, y que también como humanos nos equivocamos, y vamos, la iglesia también en, en algunos momentos dados, ha tenido también algunos conflictos fuertes, pero todo tiene una explicación, ¿no? Cada etapa de la historia, cada momento de, desde que nació la iglesia hasta nuestros días, tiene también un propio, un propio camino. Entonces, no es lo mismo interpretar una acción de un papa de la edad media, colocándole los valores de la actualidad, ¿no? Pues para todo ello es importante el estudio de la historia, interpretar, analizar cada uno de los hechos. Y aparte, bueno, yo, eh, desde antes, eh, un poquito, desde que era seminarista, yo comencé a estudiar un poco la historia de la diosa Silis de León, prácticamente, y de nuestro seminario, pues por un interés, un interés personal, ¿no? Yo, yo recuerdo que desde muy niño, me gustaba mucho escuchar las historias de los adultos, y siempre, creo que siempre, mis mejores notas de calificaciones siempre fueron en mi historia. Entonces, y recuerdo también en la preparatoria, en el seminario menor, el profesor que nos daba clase, el profesor Iván Edmundo, los alumnos, o sea, él, eh, en una ocasión me recomienda, me dice, ¿sabes qué? Si, si tú no, no sigues por este camino de, del sacerdocio, te conviene irte a estudiar historia, ¿no? Bueno, qué bueno, ¿verdad? Pero bueno, ha sido una, una, una pasión personal, creo yo, ¿verdad? Y, y por ese motivo también agradezco a, a, al señor subispo que me le ha enviado, la verdad es que yo no, yo no estuve buscando que me enviaron, la verdad, digamos, no, no fue que yo dijera, ay, señor, mándeme a estudiar, mire, yo estoy disponible, no, jamás, eh, yo más bien, mis tres años de, de sacerdocio, los, de Cristo Rey, los desempeñé allí, muy a gusto, la verdad, y también conociendo porque nuestro santuario de Cristo Rey, que es muy importante, muy, muy importante, yo haré una tesis acá en Roma para, para obtener mi licenciatura, eh, será una tesis sobre, sobre Cristo Rey, ¿no? Y entonces, eh, allí mismo, en el archivo, estuve conociendo también algunas cosas sobre los labioses, viendo también la vida de los obispos, tantas cosas, ¿no? Y por eso, en algunos momentos, em, en mi perfil personal de Facebook, eh, me he puesto escribir algunas cosas, ¿no? Cuando, cuando tengo tiempo y cuando, cuando creo que es el momento oportuno, escribo algunas cosas, hago allí, trato de, trato de hacerla de diseñador, sin ser diseñador, eh, pero bueno, algo de, algún, algún pinino, ¿no? Debo de hacer, sí, sí. Padre, eh, ¿qué siente al tener la oportunidad de estar allá? O sea, como usted me decía, no lo, no lo buscó, eh, no, no lo pidió así, pero que, que se le haya dado la oportunidad, y aparte, el momento de cuando le dijeron, eh, que se iba para allá, ¿cuál fue su, su cuestión de emociones, fue gusto, fue sentimiento, se encontró, a lo mejor decir, chino, voy a ir de aquí, voy a, como que, platíquenos ese, ese momento. Mira, hace, hace prácticamente dos años que yo llegué aquí a, a Roma. Eh, en el momento en el que el señor arzobispo me llamó, me, me citaron para, para estar ahí una, una mañana en el, en el arzobispado, yo estaba seguro que en ese momento don Alfonso me iba, me iba a dar un nuevo destino, ¿verdad? Yo, yo no sabía nada, yo solamente recibí la llamada, el padre Silberio, recuerdo que me decía, me preguntó él a mí, oye, ¿te van a cambiar? No, pues la verdad yo no sé, pero yo sentía que me iba a cambiar ya el señor arzobispo porque eran tres años ya en el santuario. Y, eh, yo recuerdo porque yo debo de decir que yo me declaro un devoto de la Madre Santísima de la Luz. Recuerdo que bajé del Cristo Rey y llegué a, allí, a un estacionamiento allí al lado de la Catedral y fui a, allá a la Madre, con la Madre Santísima, ¿no? Porque, eh, pues hay que agradecerle a la Madre Santísima, yo sentía que iban a cambiar, yo, no tengo otro, no tenía otro motivo para ir a la, a la, a la arzobispado. Y me acuerdo que estaba ahí yo rezando, ¿no? Y le daba gracias por, por el sacerdocio y también por los tres años. Y entonces, eh, en mi mente, en ese momento, se venían los lugares donde podía yo estar, ¿no? En ese momento estaba, estaba vacante la, pues el ser vicario de, de ahí, de la parroquia de San Juan Evangelista, de allá de, de Manuel Lulado, ¿no? Sí, Manuel Lulado, sí, ¿no? Sí. Donde estaba el padre Juan Gabriel. Yo pensaba que iba a estar ahí porque el padre Mane, que está ahora en, aquí en San Pedro del Moloña, tenía poco tiempo que lo habían hecho parro. Y yo pensé, pensé que esa iba a ser mi parroquia. Sí estaba emocionado, la verdad, porque iba a ser, iba a ser la primera vez que iba a ser vicario y nunca he estado en una parroquia. Y en el año de pastoral. Entonces, estaba emocionado. Pero en un momento dado, ahí, en el mismo catedral, se cruza ese cable de decir, y ¿no se le ocurre a don Alfonso decir que, que me envía Roma? Y ellos dicen, no, yo creo que es muy, muy, este, algo muy superficial, ¿no? Bueno, en fin, yo llegué, llegué al, 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 a lo despado, muy temprano. Y no quería entrar porque era bien temprano. Estaba a llevar con la hora antes, yo dije no, pues me van a decir que si traigo prisa y entonces decidí esperarme y ya fuera y en ese momento llegó también el Padre Mario, con el que vine a estudiar y ahora ya está, ya en México pero nos encontramos y me pregunta que qué estoy haciendo ahí yo le pregunto, bueno pues vengo a una cita, Padre Mario también iba en ese momento a la entrevista con Alfonso y siempre le platico tú eres muy discreto, le pregunté qué estaba haciendo ahí y me dice yo vengo a comprar unos libros le dije, bueno pues si vas a comprar unos libros yo te acompaño, al cabo tengo tiempo y luego me dice bueno, pero es que también yo vengo a una entrevista yo también vengo a una entrevista yo me dice, bueno, ¿para qué? no sé no sé cuál sea la entrevista el punto es que estábamos ahí ya reunidos en la sala el Padre David entra por nosotros o entra primero para Don Don Alfonso y luego ya pasa primero el Padre Mario en ese momento era Diaco sale de la oficina de Monseñor y luego ya entro yo después de unos 20 minutos no sé, entro yo y ya Don Monseñor me pregunta cómo estoy y me pregunta que haga como un tipo balance de mi trabajo en Cristo Rey y platicando al final me dice bueno, que me agradecía la disposición y el trabajo pero subispo ya después de agradecerme me pide que vaya a estudiar ahora a Roma en ese momento de decirme de escuchar que yo voy a ir a estudiar me pide una respuesta inmediata porque no quería que se retrasara más el proceso me dice y sabes qué me tienes que decir ya entonces pues sí en un momento dado te emociona pensar que puedes ir a Roma y luego te viene el miedo y luego te viene el miedo finalmente finalmente bueno pues sí es sí causa cierto cierta emoción cierto miedo pero bueno yo respondí que sí y a partir de ahí comenzó ya un proceso distinto porque porque bueno prácticamente nos dio instrucciones para poder nosotros este desde el lugar donde estábamos yo como vicario de Cristo Rey comenzar el proceso para para preparar los documentos porque no es fácil preparar hacer preparar hacer los preparativos de los documentos no es algo fácil y a partir de ese momento también entré en comunicación con el rector el rector del colegio mexicano que que en ese momento era el padre el padre Ulises un padre muy muy organizado que nos fue acompañando a todo el proceso desde el mes de marzo que nos dijo don Alfonso hasta prácticamente el día que ya nos encontrábamos en la ciudad de México para tomar el vuelo y llegar a Roma entonces fue un proceso largo fue un proceso también de muchas emociones para mi familia para mis amigos y también pues para para el clero algunos amigos del clero también de alguna otra manera pues me felicitaban por este por esta etapa que iba a comenzar en Roma como que fue una cuestión de decir felicidades pero como que se sentían alegres y tristes de ching se va a ir pero que bendición que se vaya pero no queremos que se vaya pero si que bueno que se vayan y así como que mi familia sobre todo mi mamá mi mamá en ese momento mi mamá sí estaba muy triste al principio porque yo le llamé a ella porque don Alfonso nos dijo bueno en este momento ustedes pueden ya hacer público que van a ir a estudiar regularmente cuando a uno le piden que estudien y si te dicen que tienes que si no te piden una respuesta inmediata tú no puedes decir a nadie nada no puedes hacer ilusión a nadie solamente tú en oración y tomar tú la decisión y este y en este caso como nosotros decidimos o dimos una respuesta ahí mismo concreta ya don Alfonso nos pidió que bueno nos dijo que podíamos hacer público que íbamos a estudiar yo la verdad solamente llamé en ese momento a mi mamá a mis compañeros del seminario al padre al padre Valderas yo comenté al padre Valderas al padre Terrones que es mi padrino de la nación al padre Silverio que ese era el rector de Cristo Rey al padre Luis Alberto Bellman y pues a poca gente a algunos amigos de mi pueblo amigas de mi pueblo que también son muy cercanos a mí y platicamos sobre ese sobre ese nombramiento sí sí estaban emocionados mi mamá era la que estaba ella no sabía qué significaba porque dice bueno que sí te van a mandar y yo sé qué significan lo que significa que voy a ir tres años tres años porque regularmente las licencias casi todas las licenciaturas en Roma se estudian en dos años pero en la historia de la iglesia y en otras pocas se estudian tres o cuatro años dependiendo entonces pues significa estar ha significado estar hasta el momento dos años fuera de de México y dos años fuera de de casa sí padre este alguna vez pasó por su cabeza así cuando entró al seminario menor que que lo iban a mandar allá a Roma que ya ha ordenado digo estar por allá no mira yo yo lo digo así claramente cuando yo quería ser cuando yo entré en seminario mi deseo cuando yo yo de niño que quería ser sacerdote yo quería ser sacerdote porque quería imitar a a a mi párroco mi párroco en ese tiempo era el padre José Luis Tapia Márquez y me gustaba mucho como predicaba el padre José Luis Tapia Márquez como tenía tenía verdaderamente pues la gente estaba ya atenta y me gustaba mucho y me gustaba también porque después estuvo estuvo otro párroco Paz Descanse el padre el padre Cuco el padre López Vázquez también un párroco verdaderamente muy querido en mi párroca y él fue una de mis motivaciones también y bueno ya en el camino otros padres también formaron parte digamos de sí de ese deseo de querer ser padre pero era el deseo de andar uno ranchando pues yo vengo de un pueblo del municipio y allá uno va a los ranchitos te vas a ahorita en el tiempo de lluvia pues te vas a ya meterte al lodo porque se te va la camioneta aporada en el lodo sí o sea ese era el deseo yo no no imaginaba que podría es más uno entra al seminario y uno no sabe nada de esas cosas si te das cuenta después que hay unos estudian en Roma y quién sabe quién será y hasta que entra uno el mayor el mayor dices ah pues mira el compañero culiano va a ir a estudiar a la pontificia de México o va a ir a estudiar a Roma pues qué bien por ellos pero no realmente yo debo decir que a lo mejor algunos lo decían algunos de mis compañeros o de los padres decían diles que te mandan a estudiar o que te mandaran a estudiar pues no pues no sé algunos se preguntaban qué dirías si te mandaran a estudiar pues no sé la verdad no me he enfrentado a esa pregunta con el señor arzobispo no sé qué contestaría pero por ejemplo mi respuesta al venir a Roma al decir sí vengo a Roma a estudiar pues como como decía es por amor a la historia porque finalmente es una preparación un poco más porque pues realmente digamos dentro de lo que ahora yo estudio interior mi deseo pues hiciera colaborar algún día allí propiamente en nuestro archivo en el archivo de nuestra diócesis no sé yo tengo esa esa idea ojalá que se dieran yo tampoco no voy a a decir solamente quiero trabajar ahí pues no la verdad porque realmente hay gente que luego me pregunta y el día que tú llegues a de nuevo a México tú vas a ocupar un lugar muy importante en la diócesis no no tiene que ser así no o sea la verdad es que si el señor arzobispo me dice te vas a ir a tal parroquia yo me voy a tal parroquia a donde él me mande yo voy a ir no es que yo diga ya ya voy a estudiar y a mí me toca estar en tal parroquia o en tal templo pues no esa no es la actitud la actitud siempre es la actitud de servir a la iglesia pero si me preguntara don 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 Jaime ahora verdad eh donde donde te gustaría por digamos por un por un por los estudios digamos lo que yo he estado haciendo acá me gustaría eh ayudar apoyar en el archivo obviamente las clases del seminario verdad porque yo le debo le debo mucho a mi seminario yo amo mi seminario también eh y le debo mucho ¿no? al seminario de león entonces de dar clases yo no ni lo voy ni siquiera lo voy a pensar de decir oye ¿quieres dar clase? déjame pensarlo no eso es sí rápido ¿no? sin dudarlo pero digo yo siempre estaré abierto ¿no? a donde pues ahora sí que Dios me mande por boca de mi obispo ¿no? digo el deseo está ahí de querer ejercer lo que yo estudié en algún momento dado para ayudar a mi diócesis en el archivo porque yo yo debo decir que nuestro archivo nuestra diócesis después de estudiar tantas cosas debo decir que es una diócesis muy importante y nuestro archivo merece también tener una organización este de manera que que quienes quieran investigar puedan ingresar a la información que está ahí disponible y la información a la que no pueden ingresar pues decir verá a esto no puedes ingresar porque tenemos también un código ¿no? y vamos hay que cuidarlo entonces digamos esa sería ¿no? esta respuesta pues precisamente yo creo que por eso bueno ese es el punto de esa entrevista porque es importante todos los datos los archivos y todo lo que viene que ha presentado durante ya su tiempo en Gaudium y ahora también en Radio Cristo Rey la experiencia de lo que sabe de lo que va aprendiendo incluso de lo que va descubriendo en el tiempo que está allá y sobre todo en el tiempo que subo en Cristo Rey como dice en la cuestión de la arquidiócesis de aquí de León entonces pues si nos sentimos muy contentos de tener personas que nos representan en otras partes del mundo y sobre todo de que también vienen para con esa sencillez para poder compartirnos lo que hay como usted dice hay cuestiones que si se pueden sin broncas orales y son muy interesantes y hay otras que puedes y sabes que esas esas no o si o códigos como se maneja todo pero que digamos es importante que la gente incluso sepa la gente que se acerca pues la iglesia católica ¿verdad? entonces yo creo que es muy importante otra pregunta Dulce si ya para terminar ¿qué es lo que más se extraña de aquí de México? los tacos no mira yo creo que bueno sí yo creo que primero yo creo que las personas ¿no? siempre las personas son este son fundamentales en nuestra vida en nuestra historia y obviamente que uno extraña la familia extraña este los amigos extraña pues sí vamos la rutina que uno tiene allá y ciertamente pues también sí las comidas ciertamente aquí tenemos hay un grupo de religiosas mexicanas que cocinan cocinan más o menos al estilo mexicano pero obviamente que si vamos si preguntas sobre los tacos pues sí obviamente ¿por qué? porque le decía por ejemplo a un sacerdote de aquí de Italia que me preguntaba sobre eso y la gente de aquí me pregunta y les digo bueno pues en Roma hay algún establecimiento de comida mexicana de mentales sin embargo hay algunos productos que están que están prohibidos ¿no? algunos productos mexicanos entonces sí puedes ir a comer toda esta cosa y a lo mejor sabe más o menos pero bueno es lo que hay ¿no? y sí si extrañas la gastronomía mexicana también obviamente pues aprendes a disfrutar la gastronomía también mexicana porque finalmente el hecho de venir a estudiar no solamente es lo académico sino también aprender la cultura de los italianos vaya ¿no? el hecho también de que yo esté aquí o ahora en esta ciudad de Treviso pues es también enfrentarte al idioma porque pues aquí yo celebro siempre en italiano ¿no? que no puedes celebrar en español nadie habla español ¿no? habrá gente que algunas personas que te dicen hola sola ¿no? en español pero no si tú celebras en español la gente te reclama ¿no? ¿nos puede decir un saludo o unas palabras en italiano ¿no? a ver qué yo fue el primero que se le quedó no 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 pero bueno digamos la gente aquí saluda siempre por ejemplo en la mañana ¿no? todos te saludan depende de quién de quién seas ¿no? por ejemplo aquí la gente en esta parte de Italia en esta parte norte la gente es muy cercana a los padres también y te saludan siempre con el saludo salve ¿no? salve es es un saludo digamos para una persona importante ¿no? es un saludo es un saludo que se le da al profesor al padre a las personas importantes la gente dice también buen giorno ¿cómo puede ser buen giorno? buenos días pero es digamos más entre cuatro lo común pero si la gente aquí si los niños a veces salgo aquí afuera yo les saludo buen giorno o chao y ellos te dicen salve ¿por qué me dicen salve? bueno pues soy el padre y aquí no te dicen el padre aquí te dicen dono don don Carlos ¿cómo me va don Carlos? ¿tú cómo estás? ven y así ¿no? entonces se celebra la misa en italiano siempre y venir a esta parte pues es eso también querer aprender un poco más la lengua porque yo pude haber ido por ejemplo a España el año pasado estuve un mes en España y un mes en Turín y ahora dije bueno los dos los dos los dos meses los tres meses en Italia porque si no uno no aprende uno más pues sí aprendes algunas cosas pero no es que lo hablemos siempre en italiano porque yo pues vivo en el colegio mexicano donde habíamos 122 padres mexicanos entonces siempre hablamos español aquí hay en Roma hay colegios para padres de muchas naciones y reciben a padres de muchas nacionalidades ellos sí están obligados a aprender más rápidamente el italiano porque es la lengua oficial ¿no? las clases son todas en italiano también entonces a veces más que hablarlo a veces uno lo entiende más ¿no? lo entiendes porque escuchas porque ya te acostumbraste pero hablarlo sí es más más complicado sí yo aquí debo decir que la gente me ha felicitado me ha dicho ah padre habla don Carlos habla muy bien italiano pues sí tal cosa ¿no? porque la gente la gente te felicita este y también son muy digamos aquí en esta parte porque en Roma en Roma en Roma son impacientes pero aquí en esta parte la gente sí es muy muy cercana y tú les dices bueno pues corrígeme si me equivoco ellos te dicen ah sí no se preocupen hablarle en italiano capricho y bene entonces eso también te da la felicidad el ánimo y bueno pues eso más o menos pues bueno yo me siento bien contento me siento privilegiada que también sea esa parte de nuestra pues de esta experiencia que nos ha nos ha regalado durante su trayectoria durante sus tiempos durante sus dedicaciones y pues alguna otra pregunta Dulce yo también me voy completamente lleno me voy bien entonces ojalá pues también algunas palabras más bien para los radioescuchas de las personas que nos siguen en las redes sociales en Radio Cristo Rey en nuestra página y sobre todo también que ya van a empezar a ver también el trabajo de don ¿cómo dice el padre que le comentan don Carlos? no bueno yo creo que bueno estos medios de comunicación nos ayudan mucho acercarnos a nuestros fieles ¿no? hoy yo creo que la mayor parte de la gente pues todos tienen un perfil en Facebook y muchos de nuestros radioescuchas pues siguen nuestra página y nos comentan me me da mucho gusto cuando la gente lee comenta te dice oye ¿por qué no está este peronaje aquí? ¿por qué no puso a don Juan Flosto Palleres aquí? qué bonito que te digan eso porque la gente quiere a sus a sus obispos y quiere también a los sacerdotes yo diría bueno pues yo creo que estos son los medios en donde podemos catequizar podemos aprender un poco más es un medio para jóvenes para adultos para todos ¿no? entonces yo creo que siempre es importante seguir si hay siempre alguna duda alguna alguna cuestión yo creo que no hay otro lado a donde acudir que más a los perfiles oficiales ¿no? de nuestra diócesis porque ahí nos acercamos más al pueblo en un sentido ¿no? también bueno pues yo estaré colaborando a medida de mis posibilidades le decía al Padre Marcos porque bueno yo comenzaré a hacer a redactar mi tesis y este bueno a medida de mis posibilidades iré redactando yo estaré siempre abierto se lo dije también a a Tere cuando le comentaba de esta parte ¿no? de que iba a escribir menos en el audio por este motivo pero que siempre yo estaré interesado y estaré abierto a colaborar porque creo que es una oportunidad para dar a conocer la historia de nuestra de nuestra iglesia y en particular la historia de la diócesis de León ¿no? porque finalmente es lo que también a mí me interesa también ¿no? aprender a estudiar la historia de la iglesia es también querer aprender para ir a seguir investigando sobre la historia de nuestra de nuestra diócesis finalmente también el objetivo de me ir a estudiar a Roma porque yo pude haber estudiado allí en la Pontificia de México ahí está también la licenciatura en Historia dos años ya hubiera terminado don Alfonso me decía porque yo tenía ese deseo de mejor estudiar ahí en la Pontificia sobre todo por estudiar Cristo Rey pero él me decía bueno en Roma es lo mejor para estudiar la historia de la iglesia esa forma acá vendrás a hacer podrás hacer algún curso que te va a ayudar mucho pero en Roma está justamente la tumba de Pedro el Vaticano y vecino o cercano al Papa esa es la tarea también estar cercano al Papa para después venir a compartir lo que aprendes allá y se comprende mucho mejor también la figura o la figura fuera de la iglesia católica la iglesia universal porque realmente aquí venir a la a la basílica de San Pedro entrar ahí o llegar a un momento donde está el Papa es verdaderamente encontrarte con la iglesia universal o sea te encuentras a gente de todos los países de todos los idiomas de todos los colores de todos los olores es la iglesia universal ¿no? la iglesia universal yo recuerdo yo recuerdo también el día que estábamos en los funerales del Papa Benedicto o sea habíamos sacerdotes también en todo el mundo ¿no? y tú ves las formas de vestir las formas de vestir los ornamentos cada uno con su propia tradición ¿no? y eso es la iglesia o sea la iglesia universal aquí comprendes y entiendes qué significa la iglesia católica ¿no? porque ves ves a todas a todas las personas unidas a un solo pastor ¿no? al Papa entonces creo que eso también es algo muy algo muy grandioso y eso también es ser una invitación a todos nuestros a todos nuestros católicos ¿no? siempre permanecer bajo el 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 pastoral del Papa ¿no? y de sus sucesores ¿no? y de sus colaboradores que en este caso somos orispos ¿no? bueno pues ahí más o menos también esta experiencia que dice que tomó con el cuando murió el Papa Benedicto también wow no lo sabíamos y también nos sentimos contentos de que nos lo haya compartido pues de antemano padre agradecerle muchísimo también para decir a toda la gente que nos está viendo y todo todo eso todo nuestro público sigue con nosotros el Papa el Padre Carlos desde Roma y nos sentimos muy contentos de que esté con nosotros padre gracias por su apoyo y pues nos despedimos padre sí gracias yo también me despido de ustedes me despido también de nuestros escuchas y pues no se olviden también de de arrasar yo también cuando cuando estoy allí cuando tengo la oportunidad de ir a San Pedro a la Basílica cuando he estado frente al Papa a la tumba del Papa Benedicto que es muy querido para nosotros también siempre siempre rezo por mi por mi diócesis ¿no? siempre se me viene a la mente mi diócesis y siempre le doy gracias a Dios por eso ¿verdad? y le digo ahí le pide por nosotros panchini cuiri dulce por todos por todos por ustedes que colaboran gracias les agradezco mucho esta entrevista y bueno pues que Dios bendiga a todos a nuestra iglesia y también a todos los que hacen posible a ustedes que colaboran con su juventud con su experiencia con su creatividad pues para llegar a más y más personas muchas gracias padre pues muchas gracias también nosotros pedimos también por usted y por todos ustedes y pues también para que podamos reforzar la cuestión laboral al cien por ciento o al menos de la mejor forma que podamos también ser una forma de evangelización en las redes en todo nuestro nuestro ámbito de la actualidad de los jóvenes entonces pues dulce pues muchísimas gracias por este espacio porque pues ahí ya se está trasnochando un poquito con eso de los horarios pero sí gracias por por colaborarnos por contestarnos a nuestras inquietudes porque bueno me emociona mucho que del otro lado del mundo haya alguien contestándome una pregunta entonces pues sí muchísimas gracias por su tiempo y por el espacio nos gustaría también que nos despidiéramos y nos manda su bendición desde allá claro que sí el señor esté con ustedes con su espíritu y la bendición de Dios que es todopoderoso padre hijo y espíritu santo decíndo sobre ustedes sobre su familia que ahí permanezca para siempre gracias pues pues padre muchas gracias y hasta la próxima buenas noches allá en Roma y buenas tardes aquí en México un abrazo un abrazo fuerte hasta luego un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte un abrazo fuerte